Música Se van acabando las vacaciones en Chile, Santiago de Chile Todos estamos volviendo en Santiago de Chile y en todo Chile de vacaciones Se acerca marzo, así que retomamos nuestra temporada de podcast de Fintech Chile Con el capítulo número 59 Hoy día tenemos un invitado muy especial que actuó a los principios de este podcast Que es Maximiliano Ortiz, CEO y co-founder de FAPRO Una plataforma que está transformando la forma en que se hace factoring Ponle propulsores y ponle un cohete y transforma tu factoring en un avión A través de la tecnología, transformala en una fintech Eso es lo que viene a hacer FAPRO al mercado Está trabajando con muchos factoring a nivel nacional Así que factoring 2.0, 3.0, como le quieran llamar Pero está revolucionando la industria del factoring para siempre Así que Max, bienvenido acá al estudio Oye Rafa, muchas gracias por la invitación Bueno, nuevamente nos encontramos en este podcast Bastante entretenida, buena la dinámica Creo que es súper importante ahí darle espacio a las fintechs para que se puedan conocer Y recalcar las gracias finalmente por invitarlos nuevamente Cuéntanos un poco, ¿qué hacen en FAPRO? Cuéntanos cómo se creó FAPRO también Oh, buena pregunta Mira, yo creo que FAPRO pasó por todos esos procesos finalmente de libro La típica que le dicen al emprendedor Oye, desarrollen algo Que es algo que se habla muy en boca de todo Desarrollen algo finalmente validado con el cliente Que alguien tenga la disposición de pago Partimos como buen emprendedor Que no hicimos eso, obviamente Partimos con un proceso, por así decirlo Que busca apoyar a las pymes En su minuto con la gestión de sus documentos tributarios Y como yo venía de la industrial factoring Dijimos, compadre, acá esta data Le va a servir mucho a los factoring Así que nos vamos a apoyar del canal De comercialización de los factoring Que tienen muchas empresas Para comercializar esta información Algo muy parecido a lo que hacía Chipax Digo muy parecido entre comillas Porque Chipax ya nos llevaba un año de ventaja Cuando nos dimos cuenta Y la verdad es que lo que hicieron en Chipax A esa época era brutal Y lo que sigue haciendo en Chipax La verdad sigue siendo brutal Entonces partimos con este proceso Fuimos a los factoring Los factoring muy motivados Las pymes no querían pagar el producto Y ahí fue cuando dijimos Démosle vuelta finalmente al cliente Vamos a comercializar esta plataforma En un principio era de solamente información Información para los factoring ¿Cómo hacemos que lo que queríamos entregarle Para las pymes Que después eventualmente ya sepa los factoring Para apoyarnos con la comercialización Fuera directamente a los factoring Y ahí fue cuando construimos FAPRO Finalmente nos decidimos por hacer el cambio modelo Y fue cuando dijimos Compadre lo que vamos a hacer Es transformar a las instituciones financieras En una fintech ¿Y cómo era esto? Básicamente era con un canal digital Plug and play Que se conecta con los sistemas tributarios Sistemas de información no convencional también Y le permite a una financiera tomar todas las decisiones Con la información solamente que está en FAPRO Que eso es súper importante Hoy día obviamente se complementa Con otras fuentes de información Como lo que se llama Equifax Finalmente comportamiento interno Pero con algún factoring que no tiene información Más allá de Equifax Puede tomar cualquier decisión con FAPRO Y ahí fue donde creamos finalmente la plataforma Que se conectaba con estas diferentes fuentes de información Con el foco de transformar a una financiera tradicional en un factoring Y eso es un poco lo que hacen en el día de hoy ¿O no, Max? Sí, efectivamente Hoy día FAPRO se ha posicionado finalmente Dentro de los factoring Principalmente En lo que es la transformación digital Tenemos varias metodologías de implementación del servicio Como dije, estos no son desarrollos personalizados Una plataforma que es Plug and Play Hay varias metodologías de implementación del servicio Desde lo más complementario En donde llega un factoring Donde literalmente siguen imprimiendo todo a papel Dicen, compadre, yo no tengo ninguna posibilidad de integrarme Perfecto Yo te hago una cuenta en FAPRO.cl Tú ingresas Configuras los perfiles Las cuentas de los ejecutivos Las alertas que se van a disparar por correo O sea, todo lo más finalmente live posible Hasta aquellos factoring que son mucho más tecnológicos Incluso quizás podríamos hablar de fintechs Los cuales te dicen, Max, yo necesito, por ejemplo Este dato trabajado Con esta inteligencia financiera Que me lo di, me lo entreguí Y yo meterlo en mi proceso Con todo el scoring De análisis de gestión comercial Etcétera Entonces finalmente Hacia allá es donde hemos ido un poco Y eso es lo que estamos haciendo hoy día ¿Cómo lo han recibido los factoring? La aparición de FAPRO Mira, al principio Siempre me gusta mencionar que nosotros somos hijos del rigor ¿Por qué? Yo renuncié a mi pega finalmente Dos días antes del famoso tallido social Obviamente mis viejos estaban de muerte Me tiré finalmente Como el primero de los founders Full time a FAPRO En un minuto donde FAPRO no tenía ni un peso O sea, era imposible que me pagara sueldo Pero si esta cuestión no salía Y no lo empujaba a nadie Sabía que no iba a pasar nada Entonces lo que hicimos Finalmente al principio de la recepción Era cauta Era como Perfecto ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde salieron? Yo tenía 29 años cuando partí con FAPRO ¿Quién es este pendejo? Pasaba mucho Te preguntaban Ya, a ver ¿Quiénes son los dueños de FAPRO? No, yo Ya, pero ¿Quién eres vos? ¿Cachai? ¿Cuántos años tení? ¿De dónde fue esta experiencia? Entonces al principio fue sumamente cauto La percepción de los factoring Después se nos vino la pandemia Y hubo un proceso en el cual Obviamente no querían incrementar Los gastos operacionales Finalmente para la financiera Pero ya después que salimos Finalmente de todo lo que fue la pandemia Ya veníamos con una imagen de marca posicionada Ya veníamos trabajando con clientes Del factoring grande Principalmente no bancario Pero sí privados grandes Como por ejemplo el security Y eso nos permitió generar un renombre Y ya la recepción después de la pandemia Fue bastante mejor Y hoy día De lo que terminó la pandemia Han pasado prácticamente Un año y medio ya a esta altura Termino entre comillas Sino que nos liberamos Hoy día ya tenemos procesos En los cuales tenemos referidos Que llegan directamente a FAPRO Nos llegan finalmente De factorings Que se formaron nuevos Que venían utilizando FAPRO Y dijeron Pues padre Quiero partir ya con un FAPRO Entonces hoy día Obviamente sigue existiendo La gestión comercial En el cual nosotros Vamos a buscar a los clientes Pero también hay un porcentaje De clientes que llegan Directamente a nosotros La recepción La verdad es que en estos últimos Este último año Ha cambiado considerablemente Y en base También Bueno Una vez participé En un evento de ustedes Y bastante Hay una relación Si bien automatizada Y digital Y moderna También hay algo De una buena relación Con ustedes Y con los clientes ¿No? De más personal ¿Me puede contar un poco Sobre eso? Sí, efectivamente Nosotros a pesar de que Somos una fintech Y por lo general La mayoría de las fintech Tratan de optimizar O digitalizar Lo que es el proceso comercial Nosotros hemos sido Unos fieles creyentes De que Sí, se puede hacer Pero no necesariamente Va a ser el camino full Siempre tiene que existir Alguien En el cual Tú puedas Finalmente Contactar dentro de la empresa Creemos que Para nosotros Eso es sumamente importante Que finalmente No te conteste Siempre un chat virtual Que no sea un cacho Y llegar al ejecutivo Que ojalá el ejecutivo Esté tan a flor de piel Que tú le puedes mandar Incluso un whatsapp Hoy día Todos mis clientes Tienen un whatsapp Yo los hincho Todos por whatsapp La gente que trabaja En el área comercial De FAB Pero también tiene el whatsapp De todos los clientes Y lo estamos hinchando Constantemente ¿Y por qué lo hemos hecho así? Yo creo que De la primera experiencia Que te comenté Cuando hicimos esto Para las pimas Aprendimos Algo súper concreto Que es En verdad No desarrolla Nunca nadie Nada Que nadie va a querer utilizar Al estar de la mano Con tu cliente Hinchándolo Molestándolo Llamándolo Oye ¿Qué te pareció? Más que el típico UX que te puede llamar Oye ¿Dónde debí mejor esto? Sino que es el mismo Que te hizo la capacitación El que te hizo el onboarding El que te ofreció el sistema Te prometió todo lo que iba a hacer Que esté encima Y te esté preguntando Oye ¿Te sirvió? Oye ¿Hiciste esto? Oye ¿Por qué no configuráis esto? Oye bla 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 Permite que el feedback Del cliente sea brutal Y eso es lo que nos ha permitido Finalmente crecer Y justamente Como bien dijiste Rafa Todo esto Lo teníamos que cerrar 2022 Con un evento Y dijimos ¿A quién mejor Invitar que a nuestros mismos clientes? De hecho Prácticamente Ese no fue un evento Para generación de leads Ahí creo que fueron Uno o dos factoring Del total de nuestra cartera Que no eran clientes nuestros Con los que veníamos conversando Hace un tiempo Pero fueron prácticamente Solo clientes Y ahí obviamente Reconocimos Hicimos un premio Bien entretenido A los factoring Que habían hecho Una transformación Más hacia el mundo digital Realmente Fomentar A decir Compadre Tú ahí echas la pega bien Realmente Has sido capaz De hacer esta transformación A fintech De una manera simple Incorporando Fabro Tecnología En tu proceso Y sin finalmente Que sea costoso Y quisimos finalmente Reconocer esos casos De éxito Que fueron de transformación De reducción Finalmente De pérdidas Incremento En la colocación Incremento finalmente En los ingresos Probablemente tal De nuestros clientes Entonces hicimos finalmente Un evento bien entretenido En el cual aprovechamos De tomarnos una cosita Conversar finalmente Con todas las personas Que están ocupando el sistema Y también aprovechar De obtener feedback En un minuto más distentido Que con todo lo que fue La pandemia No queríamos olvidarnos De Siempre poder oerse Que es súper importante Porque la sinergia Que se genera Cuando estáis con la persona Cuando le podéis dar la mano Cuando le puedes tirar Una talla Ahí mismo In situ Es totalmente diferente A lo que se puede generar Con la videollamada Hoy día estamos muy acostumbrados Pero sigue siendo diferente No, excelente Y felicitaciones Por todo lo que han logrado Max Ha notado un desarrollo Bastante grande Desde el último podcast Así que Si quieren ver Pueden ver el evolutivo Con el último capítulo De todo lo que ha crecido FAPRO En el último año Impresionante Cuéntenos un poco Sobre el equipo FAPRO Ya Por lo que veo en LinkedIn Hay 21 personas Trabajando en FAPRO No sé cuánto es el número real Porque a veces Hay un De LinkedIn A lo que es A veces va cambiando Pero cuál es la cultura De FAPRO Qué cultura Han ido armando Con el equipo Buenísima Buenísima pregunta Mira Yo creo que El tema de la cultura Ha sido un tema No menor Y por qué quiero Recalcar ese punto Hoy día tenemos gente De aproximadamente Siete países diferentes Debo decir Que es algo Que finalmente Fomentó Lo que habría sido La digitalización O sea Cuando partimos FAPRO Éramos Pablo Leo y yo Los tres founders Cuando queríamos Contratar gente Ya estaba en plena pandemia Y decidimos tirarnos Contratar gente Y no nos limitamos Solamente al perfil chileno El perfil chileno Es muy bueno Pero tampoco hay que Dejar de destacar Que hay perfiles Fuera de Chile Que son increíbles también Eso nos permitió Finalmente Contratar gente De cualquier lado del mundo Hoy día tenemos gente Trabajando en Argentina En Perú Colombia Nicaragua Francia Venezuela Y son finalmente Increíbles profesionales Y la verdad es que La cultura es bastante Entretenida Porque con este mix Finalmente De lenguaje que tenía Porque obviamente El chileno Al amigo le dice Oye hueón El colombiano Parce Y así constantemente Vais conociendo Diferentes palabras Diferentes métodos De conversación Etcétera Que se ha generado Una cultura Bastante entretenida Ahora Particularmente ¿Cómo son las personas Que contratamos en FAPRO? Bueno Buscamos que sean Sumamente disruptivos O sea Que no estén conformes Con lo que se está haciendo ahora Que constantemente Estén buscando Finalmente La quinta pata al gato Tratando de hackear Un poco el sistema Donde den cosas Que no les convence Y quieran finalmente Ir a cambiarlas Por otro lado Que sean ambiciosos Finalmente Obviamente Ambiciosos es una palabra Que realmente está Un poco Mal vista Pero tiene que ver Con la no conformación Finalmente ¿Cómo veo algo Que me llama la atención Y no conformarme En qué eso es Y no hay posibilidades De hacer algo más? Y también Que sean proactivos Que esto tiene que ver Un poco con Lo que fomenta FAPRO De el tema de la libertad Siempre hemos sido Creyentes De que El trabajo Es para vivir Y no al revés Finalmente La gente no vive Para trabajar La gente trabaja Para poder vivir Y mejorar su calidad Y eso permite Que tengamos un proceso En el cual sea De amplia libertad Hoy día se puede trabajar En FAPRO De cualquier parte del mundo Obviamente Para las áreas comerciales Es un poquito más difícil Pero tenemos ejecutivos Que se van a pichilemos De repente me dicen Oye, me voy a ir la semana A surfear a pichilemos Estar trabajando Realmente en las tardes Me voy a hacer surf Buenísimo La raja Tenemos los que trabajan De fuera de Chile También le damos la libertad De que mientras cumplan Con la pega Son libres finalmente De trabajar en los horarios Que quieran Y como quieran Entonces la verdad La cultura ha sido Bastante interesante Somos muy de confianza La gente Creo que la confianza Hay que darle rápido También la confianza Se pierde rápido En casos particulares Pero Somos mucho De confiar en la gente En libertades Fomentamos mucho La proactividad En el tema En el que puedan proponer Ojalá que nos puedan Rebatir A mí como founder A mí me encanta Que llegue una persona Y me rebata Que lleve un mes en FAPRO Y diga Max Yo creo que Por ahí no va la cosa Que podrían ir por acá Creo que eso es lo máximo Que voy a intentar Que una persona Que tiene finalmente La intención De posicionarse Y decir No me parece Creo que va por otro lado Es porque está viendo algo Y quizás tú no estás viendo Y esas cosas Siempre las estamos fomentando La cultura la verdad Que ha sido bastante entretenida Y Ha fomentado finalmente También el crecimiento De FAPRO No, excelente Y que bueno Lo que han logrado Como equipo Desde el founding team Que vimos en el capítulo pasado A lo que están ahora en FAPRO Y mucho éxito Y dentro de esa expansión Dentro de ese crecimiento Se viene el chapter México ¿No? Algo me comentaste Mira Primero destacar Que en Chile Así El año pasado Fue bastante interesante De hecho En FAPRO Llegamos a tener 27.000 pymes Conectadas En el software Finalmente Factoring Vinculan a pymes Para analizarlas Ofrecerle mejores condiciones comerciales Mejores finalmente tasas Etcétera Y llegamos a las 27.000 empresas Que están siendo analizadas Constantemente Por las instituciones financieras Y en Chile Finalmente Llegamos a Una colocación mensual Por parte de nuestro cliente De 450 millones De dólares mensuales Son los que están colocando Nuestros clientes Con respecto a México Efectivamente Sí Estamos haciendo Cosas en México FAPRO FAPRO México Ya existe finalmente Como sociedad Estamos ya armando Un plan piloto Con una institución financiera Bien interesante Con la cual Queremos finalmente Fomentar lo que es la expansión A ese país Sabemos que ahí Hay muchas cosas Las cuales podemos aportar Sabemos que hay muchas cosas Que desde Chile Pueden generar valor En el mercado Sabemos que es un mercado Bastante completo Bien competitivo Bien interesante Por el tamaño Y creemos que efectivamente Podemos ir a generar Un poquito La revolución Que hemos causado acá También en el mercado mexicano De todas maneras Creo que Hay una gran gran oportunidad De abrir y empezar A operar en México también Así que Mucho éxito En eso Max Y cuéntanos un poco Más de tu visión Porque se habla mucho Bueno En FAPRO De transformar Tu factoring En una fintech ¿Cuál es tu visión Sobre el mundo fintech? Buena pregunta Mira Hoy día yo creo que El mundo fintech Se ha posicionado Finalmente Mucho en lo que es El open data ¿Vale? El open data Nosotros siempre Hemos dicho Y no Hemos parado Categóricamente Diciendo que El open data Es un Insumo Para construir Todo lo que viene Hacia adelante Realmente hay una frase Muy clara Que dice Lo que no se mide No existe Hoy día Hay muchas Funciones Que han incorporado El open data Lo he hablado Con empresas grandes Que finalmente Llegan y dicen Compadre Tengo la información Pero no tengo idea Que hacer con esto O nos topamos En su minuto Con factorings Que decían Buenísimo Tengo la data Que descarga FAPRO Pero quiero replicar El modelo anterior Finalmente Lo único que está diciendo Era optimizar los procesos Versus mejorarlo Con la calidad de la información Finalmente Siempre hemos dicho Que el open data Es un insumo Para lo que es La digitalización Y el convertirse En una empresa digital En una fintech En una insurtech En lo que sea Entonces justamente Mi visión va A Cuál va a ser el foco Y cómo se va a utilizar Esa data Quiénes van a ser capaces De obtener Un mejor provecho Al open data Porque el open data Finalmente es un commodity El open data Que te lo entrega Un proveedor A, B o C Va a ser el mismo Factura Por así decirlo Es la misma factura Que te entrega A, B o C La diferencia es Cómo le generas valor A ese dato Cómo eres capaz De que ese dato Genere valor Por sobre otros Por qué elegir esos datos Por sobre los que estás Rigiendo tu competencia Y ahí viene un poquito Todo lo que es Los modelos de Finalmente Regresión Scorings Y cosas de estilo Más un poquito Inteligencia artificial En el cual Esas variables Un poco Se van definiendo En un principio Y eventualmente Se van definiendo Mediante la inteligencia artificial Pero obviamente Uno tiene que ser capaz De decir Yo creo que estos datos Son los que generan valor Y ahí es donde Se va a ir a mover Finalmente esto No solamente El open data Como dato Sino Cómo vamos a sacarle Provecho A esa información Y cómo somos capaces De generar Mucho más beneficio Y mucho más valor Con la misma información Que lo que está generando El resto Oye No, genial Y súper interesante Lo que comentáis Y te quería ir a otro lado También para saber tu visión Si bien la factura Y la boleta Están estanterizadas Y legalizadas En Chile ¿Qué pasa con las órdenes De compra? Pasa mucho que también Son importantes Una parte importante El supply De la finanza De la cadena de suministro Que ahí dentro Está el factoring ¿Qué pasa ahí Con las órdenes de compra En Chile? ¿Hay en otros países Donde las órdenes de compra Son estándares? ¿Sirven de algo? ¿Son algún comprobante Que dan a comprar o no? Mira La orden de compra Básicamente Tiene que ser Una intención de Si yo le emito finalmente Una orden de compra A Finte Chile Por algo Es para que Finte Chile Actualmente Permita una factura Hoy día Por desgracia La orden de compra En Chile No está Finalmente Podríamos decir Muy profesionalizada O muy adoptada Por el mercado ¿Se entiende? Entonces En el minuto Que te ponía En las órdenes de compra Es un poquito Información incompleta En el sentido En el sentido de Que son compromisos Y finalmente Lo que ocupan Los más grandes Tiene que ver Con la JEP La famosa Hoja de entrega De productos La hoja de entrega De servicios Que con eso Se exige la emisión De la factura Más que con un Finalmente orden de compra Que hoy día No es algo Que esté tan Adoptado por el mercado Entonces Con respecto A la orden de compra Si eventualmente Se puede entender Ciertos compromisos Ciertas intenciones Pero más allá de eso No hay nada Que se pueda hacer mucho Con la orden de compra Particularmente Hoy día Por cómo está finalmente La adopción En el mercado Y en base a eso Debido que el factoring Es traer a valor presente Un poco El valor de la factura Futuro ¿Cuál es el documento Más importante En el tema De la finanza De la cadena de suministro? Está hoy entre la factura Y que ¿Hay algún otro documento Que tenga Un peso parecido Que se pueda Como financiar algo En base a ese documento Aparte de la factura En Chile? Sí, efectivamente Mira Antiguamente Se hablaba Del famoso checkering Que básicamente Era lo mismo Adelantar el pago De los cheques También a valor presente Hoy día En estricto rigor Hay tres tipos De factura Que se pueden adelantar De partida Tienen que ser Factura a crédito Que finalmente Una factura a crédito Es una factura Que el deudor Te va a pagar Eventualmente En un plazo En cual puede estar Definido el mismo documento O no Por lo general Nunca está definido ¿Vale? Son facturas afectas Facturas exentas Y algo que no se sabe mucho Son las facturas de compra ¿A qué me refiero A una factura de compra? Que por ejemplo Alguien me vendió algo El cual no tiene La posibilidad De emitir factura Y yo puedo emitir Una factura de compra Para regularizar Finalmente esta condición Es decir Rafael me vendió Por ejemplo Botellas Y como él no puede emitir factura Yo emito la factura De compra Finalmente Que yo estoy comprando Esas facturas También se pueden adelantar Por parte finalmente De Entre comillas El emisor ¿Se entiende? El que debería recibir el pago Eso es lo que no me conocía En la industria Entonces sí Efectivamente se puede hacer Bajo esa dinámica También existe La dinámica Del confirming Que finalmente es A tu finalmente Nómina de proveedores Yo eventualmente Les puedo Adelantar el pago Con una tasa Finalmente preferente Porque yo sé que tú Por ejemplo Esto se ocupa mucho Con las empresas grandes Que tú como Walmart Me vas a pagar Eventualmente en los 30 días Y en vez de hacer un factoring Con cada uno de los proveedores Mejor voy a Walmart Y voy a Lene A finalmente hacer un confirming O pronto pago Eso hay varias cosas Que se pueden ir adelantando Finalmente Con respecto a lo que Los flujos futuros Oye Y está muy interesante Lo que comentáis Ahí Puedo ir Todo rindiendo Este interesante punto Del factoring Que Una de las verticales financieras Y una de las más grandes Que hay en Chile En términos de ingresos Así que es súper interesante Y también Si nos puedes comentar Sobre tu visión Sobre el mundo del factoring ¿Qué pasa Actualmente En el mundo del factoring? Mira Yo siempre he dicho El factoring Es una operación Finalmente de crédito Que está un poquito Mirada en menos Porque finalmente Las tasas del factoring Son No vamos a decir Que son Las más bajas del mercado Obviamente Si hay un crédito Finalmente a 24 meses En el cual Te van a evaluar Y se van a demorar Dos meses En darte el crédito Lo más probable Es que la tasa Va a ser más baja Pero el factoring Aparece finalmente Como una alternativa Sumamente relevante Y sumamente importante Para las pymes Que necesitan capital De trabajo urgente O sea Estamos hablando Que hoy día Un factoring Finalmente bancario De los más antiguos Te puede dar El crédito De un día para otro Sin mayor análisis Y hoy día Los factoring Más digitalizados Te dan finalmente Crédito En un par de horas ¿Me entendí? Entonces Para las pymes Que de repente Tienen problemas Con descalces Flujo de caja Por las típicas Finalmente De El cliente Me debería pagar hoy día Chuta No me pagó ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Perfecto Va a adelantar Una factura Finalmente A traer el flujo futuro Valor presente A una tasa Que eventualmente Puede ser Un poco más alta Realmente Pero te da la factibilidad De poder hacerlo Hoy día No hay muchos Instrumentos financieros Que tú puedas Optar finalmente Sin una pre-evaluación ¿Se entiende? Más allá de los típicos Créditos pre-aprobados Que te ofrece el banco Que son las personas naturales Las pymes por lo general No tienen mucha opción De optar a créditos Rápidos ¿Se entiende? Entonces El factoring aparece Como una figura Muy rápida En el cual Te permite salir Del ahogo Particular De un cumplimiento de pago Rápido Y ese es el beneficio Que tiene el factoring Hoy día el factoring Cada vez está más digitalizado Cada vez ha optimizado Más sus procesos Y eso hace que cada vez Las tasas sean más bajas Y obviamente Todos los factoring Que antiguamente Se llamaban Los factoring De corsario Finalmente pirata Que prácticamente Te cobran La tasa Con un cuchillo Y te cobran Finalmente De una manera terrible Ya cada día Esos Han ido desapareciendo Hoy día solamente Quedan los factoring Más correctos Los que tratan Mejor al cliente Los que también Se han preocupado De que los clientes Son importantes Y buscan también Cómo retribuir En la mano El cliente No solamente Dándole el capital Viendo finalmente Cómo quizás Hacer un portal digital Cómo darles información Que ellos ya tienen Para hacer un análisis Para que las pymes Para que las pymes También puedan tomar Decisiones internas Entonces Hoy día el factoring Particularmente tal Es una herramienta Bastante interesante Y te permite Finalmente Exceder un financiamiento Sumamente rápido En el cual Los productos No te lo garantizan No De todas maneras Y ahí En base a eso Cómo Fapro Cuando yo implemento En un factoring Fapro Cómo se relaciona Con ese cliente La pyme Que va a factorizar Su factura Cuál es la relación Cómo se ha mejorado Esa experiencia Mira Particularmente Con respecto a las pymes Tenemos ciertos desarrollos Que hemos hecho En el cual Ciertos clientes Han sido capaces De incorporar Ahí principalmente Nos abrimos A través de API Para que los clientes Puedan hacer un portal Hacia las pymes Realmente Llega un cliente Y me dice Max Me encantaría Hacerle un portal A una pyme Nosotros por lo general No somos muy buenos Para el diseño A pesar de que la página Es bonita En temas de producto Es muy funcional Me atrevería a decir Que todavía no llegamos A que el producto Sea lo suficientemente bonito Entonces No sabemos mucho Lo que es desarrollo Por así decirlo Bonitos En ese sentido Pero sí lo que hacemos Es que le entregamos En bandeja A la financiera Todo lo que necesite Para poder incorporar Este canal digital Y tenemos clientes Que han incorporado Ese canal digital Con la data de Fapro Que prácticamente llegan Lo ponen en un gráfico Y se lo muestran al cliente Que obviamente Ha mejorado finalmente La percepción del cliente En ese factoring Ha fomentado Que más Que el factoring Pueda tener más clientes Y la recepción También con parte del cliente Ha sido mucho mejor ¿Se entienden? Entonces Para responder De todas maneras No estamos conectados Con la pyme Pero sí le entregamos Al factoring Todo lo necesario Para que él pueda Hacer la conexión Directa con la pyme Excelente Y ahí Bueno Evelyn Riquelme Desde LinkedIn Nos pregunta Si una empresa Puede tener más De un operador La pregunta Es como un poquito amplia Me imagino Que se refiere A un operador De factoring Por así decirlo Si una pyme Puede tener más De un factoring Sí Una pyme Puede operar Con más de un factoring De hecho En promedio Las pymes Operan con Tres factoring Entre tres y cuatro Creo que la última Que sacamos el cálculo Con las 26.000 Empresas que tenemos Son aproximadamente 3,6 factoring Cada una Ahora Si la pregunta va Si una empresa Con un factoring Puede operar Con más de un operador Como Fapro Sí También lo puede hacer Nosotros a pesar De que entregamos Todo el canal digital Finalmente listo Que es plug and play Eventualmente Pueden haber datos Que se pueden ir a conseguir De otros proveedores Tecnológicos también Que han hecho también La pega muy bien De ir a buscar también Los datos Excelente Ahí buenísimo Oye Y para ir Como recapitulando Max ¿Qué te gustaría Como Alguna Alguna invitación Que tengas Al ecosistema Mira Al ecosistema Mira Le recomiendo Al ecosistema FinTech En particular Yo creo que una de las recomendaciones Que les podría decir Es nunca Nunca dejen de mirar A su cliente Creo que el cliente Es sumamente importante Esas son de las cosas Que nosotros hemos potenciado Y eso le permite Finalmente Ser un producto Que el cliente Realmente ame No es tan difícil Obviamente Requiere finalmente Recursos Va a necesitar Finalmente Que estén Un poquito más encima Y Dediquen más tiempo A lo que sería Finalmente Estar sobre el cliente Pero Pero lo que puedes Obtener Gracias a eso Es bastante Es bastante rico Y para las pymes En general Que no tengan Limitaciones Con respecto A lo que es el factoring El factoring Es una buena alternativa Siempre recomiendo Que lo vean Con tiempo Nunca recomiendo Finalmente Que ojalá Vayan a abrir Una cuenta Con un factoring A última hora Porque obviamente El proceso No va a ser tan cómodo Siempre recomiendo Que si tienen La Por así decirlo La intuición De que en algún minuto Podrían estar Corto De lo que es Vean la opción De un factoring Es muy buena alternativa Cuando tienen Por así decirlo Problemas Finalmente Con lo que es Un flujo Un descalce de flujo Que no tenían considerado Excelente Max Tremendas invitaciones Y también invitación A todos los factoring Para que usen Y le den La prueba FAPRO Es súper fácil De implementar Y bastante rápido Así que muchas gracias Max Y a todo el equipo de FAPRO Por haber estado En el podcast De Fintech Chile Que tengan Una muy buena semana Gracias Gracias a ti Rafa Un abrazo grande Y muchas gracias Por la invitación Chao Cuídate Que estés bien Chao Chao Chao